¿Qué tal colegas? Si aún piensas que el Dynamic T es lo mismo que el vendaje neuromuscular, no puedes dejar pasar esta oportunidad para esta gran formación, en donde explicaremos las diferencias técnicas, las diferencias físicas y las diferencias en las técnicas de aplicación que tiene el Dynamic T con respecto al vendaje neuromuscular o a cualquier otro vendaje funcional, demostrando su efectividad para la absorción de cargas, aceleración o desaceleración de algún segmento corporal o únicamente la alineación de algún segmento corporal como tal. No lo puedes dejar pasar, recuerda, solo por Educaconto.